Somido Rubalcaba, el original Rubalcaba La cumbia pa' está muy buena, yo me voy a buscar El original, el sonido Rubalcaba En el 11 de noviembre, a gozar la cumbia alegre Este ritmo si es de ambiente, que te voy a Barranquilla A gozar del carnaval, esta fiesta tan sabrosa de mi tierra tropical Solo con la buena música, Rubalcaba Rubalcaba Colombia es música, Colombia es música Y yo me voy a buscar, mi morenita linda, la que tengo en el palmar También voy a Cartagena, en el 11 de noviembre A gozar la cumbia alegre, este ritmo si es de ambiente Después voy a Barranquilla, a gozar del carnaval Esta fiesta tan sabrosa de mi tierra tropical La calidad perfecta Rubalcaba Colombia es música Y su música Y su música Rubalcaba Y su música Y su música La calidad perfecta Y su música Gracias.